Buenos días chicos, ha llegado la primavera y para celebrarlo os vamos a enseñar una bonita poesía de Edith Mabel Russo, que se llama Bienvenida a Primavera. Mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que Doña Primavera ya está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que Doña Primavera está llegando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Llegó la primavera y está en la plaza. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado esta poesía. Hasta pronto. Chicos, os mando un abrazo muy fuerte para todos. Os mando un beso súper grande con achuchón y nos vemos prontito. Chicos, os echamos mucho de menos y esperamos veros pronto.